Hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para ganar y en este vídeo les traigo cómo conseguir la anteúltima el anteúltimo emblema del evento de rebates para poder conseguir esta sala o sea que sería el emblema número 11 que se consigue en este juego que se llama de crucer que es trituradora algo así en español que se lo dejaré en la descripción de este vídeo bueno en este juego debemos pasar como un parkour o algo así como lo llaman ustedes un parkour y bueno resulta que yo lo trate de pasar ayer porque salió ayer la medalla como conseguir esta medalla y estaba re difícil o sea era cuatro estrellas en nivel o sea súper 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 mega difícil y resulta que hoy cuando me levanté veo twitter y resulta que ya lo arreglaron y ahora es facilísimo así que bueno ahora les voy a decir cómo se consigue igual capaz que ya lo consiguieron o capaz que no pero bueno lo voy a subir igual al canal para tenerlo en mi canal de youtube y ahora sí antes de comenzar el vídeo creo que dejan su like y suscríbanse no gustan y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos y ahora sí comencemos con el vídeo de hoy bueno que esto ya estamos adentro del juego como pueden ver debe tocar este mapa que se llama retro wauwe o algo así que es del evento de rebates o sea se van a dar cuenta porque tiene el logo del rebates y como pueden ver acá lo estoy pasando es súper fácil como pueden ver ahí caemos y debemos ir saltando estas cosas con cuidado obviamente y antes habían más cosas que te hacían perder como láser y eso que está re difícil y ahora ya no y bueno después ahí debemos caer subir por acá arriba y acá deben esquivar unos diamantes que hay en el suelo cuidadito y después caer saltar estas líneas rojas y una vez que saltamos esto ya estamos en el antiguo último piso y hay acá cuidado porque que no les toquen esas bolitas rojas porque si no pierden y acá ya nos caemos y acá cuidado con el láser que da vuelta y ahí ya caemos y ahí ya hemos ganado súper súper fácil y ahí ya tenemos el emblema conseguido y solamente falta uno solo para poder ganar las alas así que bueno estén muy atentos y capaz que lo suba tarde o capaz que no no sé pero bueno cuando salga lo voy a subir igual de todas formas y bueno gente este ha sido el vídeo de hoy bueno espero que les haya gustado un montón no se olviden de dejar su like y ahora vamos a ir al evento de rebate al juego del evento para poder ver la medalla conseguida bueno gente como pueden ver ya estamos en el juego rebates y vamos a ir a ver la medalla que acabamos de conseguir así que vamos a ir a ver solamente nos falta una para poder completar las alas o sea para poder ganar las alas y como pueden ver ya tenemos la medalla número 11 conseguida así que no más falta la de este juego que no sé cuál es la verdad que no tengo ni idea que juego será éste así que bueno apenas salga lo estaré subiendo al canal y bueno gente hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón no se olviden de dejar su like suscribirse si no están y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos y ahora sí nos vemos en el próximo chao